La visita de una joven, Florencia Pomper, ganadora del Festival de Chamamé que se realizó hace muy poco tiempo en Corrientes. ¿Qué dulce encantos tiene tu recuerdo, Merceditas? Aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. No sé por qué la flor se marchó, pero no sé por qué la flor se marchó. Como una queja errante en la campiña va flotando El eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas, una leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender Lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Lo que es sufrir, porque le di mi corazón. No pago viejo, cuánto te añoro, sendero largo, camino de la arena. Junto al estero de agua panza, se pierde a lo lejos, bordeando el naranja. Cuántas veces me esperaba sentada, bien empolvada, en la canjera de su rancho, a la sombra del Saucedal. Desde lejos escuchaba la cocoja de mi montado, con afero charreado, escarceando al llegar. Pasaron años y no te olvido. ¿Sigues en mi mente lo mismo o más que ayer? Si hasta las auroras me traen recuerdos de aquellos días que yo te juré volver. Cuántas veces me esperaba sentada, bien empolvada, en la canjera de su rancho, a la sombra del Saucedal. Desde lejos escuchaba la cocoja de mi montado, con afero chapeado, escarceando al llegar. Oh, pago viejo, cuánto te añoro. Muy bien, muy bien Florencia, felicitaciones. Y vamos a pedirle a todos que aplaudan, allá el joven no aplaudía, parece que tenía las manos ocupadas. El aplauso más alto para esta joven cantora popular, ganadora del Festival del Llamamé en Corrientes. Y cantaba de autores fabulosos como Sisto Ríos Merceditas, de Don Tarragor los Padres, ¿no? Y de Mario Millán Medina, que autor, el de Rencho de la Cambicha, Camino del Arenal. Y además me pidió Florencia de Pomper que no me olvidara de recordar que el día 23 de julio, dentro de poco, va a estar con las hermanas Vera en el Teatro Vera. Que no es de las hermanas, sino de la ciudad de Corrientes. ¿Es así? Así es. Bueno, que tengas una gran carrera. Es la primera vez que viene a Argentinísima y esperemos que siga viniendo. Bueno, muchas gracias, Don Julio. Bueno, muy bien. Y ahora llegamos al final, final.